La angustia de la familia Morales es más que evidente desde que la joven natural del Sahara fuera a visitar su familia biológica y fuera retenida en Tinduf. Tras los intentos de recuperar a la chica por parte de la familia de acogida de Mairena del Aljarafe y la Buda que tuvo que celebrarse en África, la joven exponía a través de una conversación telefónica con sus padres españoles que no tiene otra manera de hacer las cosas. No obstante, en la misma conversación niega de nuevo que esté secuestrada. Maloma es una víctima, como todas las 50 que hay retenidas, documentada. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que, como dije el otro día, yo quiero ser la piedrecita en el zapato del gobierno que moleste un poquito porque Maloma tiene que venir. La familia ha anunciado que se cumplen 17 meses del secuestro y dada la ausencia de novedades sobre el futuro de la joven, sus padres irán el 22 de mayo a Madrid para participar en una concentración ante el Ministerio de Exteriores para reclamar una solución. Ella sabe que volver va a volver, ella yo perfectamente, o sea, no tengo dudas de que todo lo que está haciendo es para volver, porque conociéndola sabemos que persona que tenga aquí su estudio, estudiar y formarse ante una vida es quien va a querer estar allí. Mientras que la joven contrajo matrimonio el mes pasado de marzo en los citados campamentos, con la asistencia del consejero de la Embajada en España, en Ergelia, Gerardo Fernández Cavillanes Díez, la familia española de Maloma insiste en que antes del último vídeo y de la boda, ella misma habría trasladado mediante una conversación telefónica que estaba deseando volver a España. Lo primero, decir... Lo primero, decir... Lo páj Afterwards, dice... ...únio lo primero, decir lo primero, decir lo primero. Gracias por ver el video.